Parece que los problemas judiciales de Julián Muñoz no tienen fin. Si el 6 de febrero salía de la cárcel muy debilitado de salud, hoy hemos sabido que ha sido condenado por la Audiencia de Málaga a nueve meses de prisión por la adjudicación directa en el año 2000 de una vivienda a la hija del secretario municipal por un precio inferior al del mercado. Los procesados deberán abonar solidariamente al Ayuntamiento de Marbella alrededor de 46.000 euros. Si hace unos meses la hija comentaba en una entrevista que su padre no se adaptaba todavía a la vida fuera de la prisión y que su estado psicológico era débil, esto puede suponer un nuevo varapalo para el exalcalde de Marbella. Desde que salió de la cárcel no sabíamos nada de Julián Muñoz, ya que ha estado recluido en su domicilio malagueño llevando una vida alejada de los medios que hoy lo vuelven a poner en el punto de mira.